Dicen de mí que yo sigo un libro abierto Donde mucha gente escritó No hagas caso en el desierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Nadie le importaba nada Tú escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada No dejaron ni una huella 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 Desde el desierto Todas la frutas No dejaron ni una huella Gracias